Revelan la cifra que cobra Coti de gran hermano por presencia y es una fortuna, el doble que Nacho. Gran hermano dejó hijos y entenados, estrellas y estrellados, gente que aprovecha el momento para facturar y otros que se van en quejas y rezongos porque no les sale nada. Y así como Juan, por ejemplo, no para de lamentar que no me tiran un centro y que no ve un mango extra de su paso por el programa. Trascendió la cifra que pide Coti por hacer una presencia o un posteo. Y es una locura. Aunque fue eliminada a mitad del juego y estuvo muy muy lejos de llegar a la final o de volver a la casa más allá de los rumores de retorno la correntina fue desde los primeros días una de las jugadores más ruidosas y más estrategas del último GH. Ya en el afuera hizo vale rápidamente a circunstancia y para contratarla como figura no queda otra que ponerse. Y con una suma impactante. Facundo Ventura no solo es el hijo de Luis, presidente de Aptra y uno de los periodistas más respetados, queridos y al mismo tiempo temidos del país, sino que además es un muchacho que se gana la vida también en las redacciones, en las oficinas de producción y contratando artistas o famosos para todo tipo de eventos. En ese métier le tocó llamar a los ex participantes de Gran Hermano. El simpático Fáculo contó en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, al que acude cada vez con más frecuencia como si lo estuvieran probando para ver si funciona como panelista. Tarea que actualmente cumplen Pampito y Steffi Berardi. Otra que va cada 2x3 es Pochi de Gossipeame. Poco a poco, los dos van formando parte del elenco estable del ciclo. Cuando Carmen le preguntó por el tema, Facundo Ventura contó que algunos piden cifras que son una locura. Por ejemplo, yo tuve que llamar a Coti de Gran Hermano para hacer un desfile, un desfile. Que es hacer alguna pasada y sacarse algunas fotos, y me pidieron 800, 000 pesos. Me quedé helado, contó el muchacho pero no sorprendió tanto a Carmen, quien le dijo que hay modelos que están muy muy arriba que para hacer una sola pasada. Pero una sola eeeh, piden 600, 000 pesos. Zaira Nara directamente cotiza en dólares, sumó Steffi. Pero bueno, no son todos así, porque también hablé con Nacho y me pasó la mirada. 400, 000 pesos. Y estamos hablando del que fue subcampeón, del que salió segundo. Está bien como dicen acá que se cotice, me parece bárbaro, pero pidiendo 800 lucas no sé si habrá muchos que se lo puedan dar. Continúa Ventura, generando la envidia de los miles y miles de televidentes que deben hacer malabares con los 2 pesos con 50 que ganan por laburos de 9, 10, 11 y hasta 12 horas diarias. ¡Gracias!